¡Suscríbete! Ah, de León también, del campus León, de la universidad. Un saludo saludable también, que nos dé por allá. Y próximamente también te vamos a invitar para tocar el tema de la misoginia y de los matching gays. ¿Sale? Que nos sugiere este tema, por supuesto. Te vamos a invitar para que compartas con nosotros el tema, ¿sale? Sí, por supuesto, está padre. Y bueno, tenemos más llamadas. Más saludos, gracias. Gracias. Bueno, a Martín Vazlona, amiguito, muchas gracias. Saludos, éxito. Martín Espinosa García de Silao, amiguito, te mando muchos saludos. Saludos, Fausto y Kari. Saludos. Alex Hernández, amiguito, nuevamente. Saludos, Fausto. Saludos, amiguito. Kari, ya hace falta una salida, los extraño. Pues tú que te pimpias, amiguito. Tú te la veas en León. Aunque estuviéramos aquí ya en el antro, en las flores. Bueno, pues tú nos abandonas como los beers. Ahorita nos vamos a ir para allá, ¿verdad? Vamos a ir para allá, vamos al dancing ya. Pero bueno, muchas gracias por los saludos que nos hacen llegar. Estamos reventando todas las redes sociales. Claro, claro, qué gusto que nos sigan a través de... De mi live, de mi Facebook. De mi Facebook Live, de TV Libertad, de mi Facebook de TV Libertad. Y también estamos replicándolo a través del Facebook de La Cama. Nuestra fanpage La Cama. Y en nuestro perfil de usuario que es Yara, Karina, Vero, David, Fausto. Y por cierto, un punto importante. El Facebook de La Cama lo manejamos David y yo. O sea, las chicas no lo manejan. Entonces, no manden propuestas indecorosas para las chicas porque ellas no lo manejan. Lo manejamos David y yo, entonces, nosotros les pasamos los saludos, las propuestas y todo. Pero de repente sí se pasan con unas fotos ahí medio especiales y unas propuestas medio extrañas. Pero no, o sea, no. Es que ni se emocionan porque ellas no manejan, ni Yara, ni Karina manejan, ni Vero manejan el Facebook. No sabemos, no nos damos cuenta de nada. No, entonces. Más que las publicaciones que hace Fausto y David. Sí, exactamente. Ellos son los que manejan ese Facebook para que ni se emocionen. Ni se emocionen porque luego aparecen unas fotos ahí de hasta de casados, de los famosos casados que este. ¿Cómo crees? Sí, pero bueno, en fin. Este, no, pero gracias por seguirnos a través de redes sociales. Y bueno, estamos hablando sobre este tema que tiene que ver con esta entrevista que le hizo David Arce a David Alvarado. ¿Qué tiene que ver con estos estigmas que se cargan? Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan complicado sería ir a pedir trabajo a una persona tatuada? Tú me podrías responder esa pregunta. Pues fíjate que sí, a veces es difícil. Yo he sabido casos de personas que van a buscar empleo y que, por ejemplo, les piden... Claro, que esto ya ahorita con los derechos humanos, bueno, pues ya es una violación. Porque piden así, a ver, ven con manga corta, ¿no? Blusa de manga corta, pues para ver si no tienes tatuajes en los brazos, ¿no? O en las manos, ¿no? Entonces, por eso mucha gente ya opta por ponerse tatuajes en, pues que en la espalda baja, que en la espalda, que en el pecho. O sea, partes que no sean muy visibles precisamente para estas cuestiones laborales, ¿no? Porque a veces que sí se vuelve como una limitante para poder obtener trabajo. O también el caso de los piercings también, ¿no? O sea, de que si traes el pinche aquí en la nariz, o sea, que lo platicaban en la entrevista de David Alvarado, que él decía que él trabajaba antes en una oficina y que pues su primer tatuaje se lo tuvo que hacer en la espalda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no podía andar decorado, ¿no? Y bueno, bueno, pues sí, o sea, sí es cierto, puede uno pedir trabajo. Puede pedir trabajo de tatuador, ¿verdad? Claro, claro. Pero ya hay mucho uso ese problema, que es muy insaturado en el mercado. Ya todo el mundo tatúa. Sí, sí, sí. Porque bueno, también hay, hay que aclarar, también hay tatuajes que son, este... Clínicos, ¿no? Clínicos, exactamente, ¿no? En, en clínicos, bueno, en especiales, ¿no? Especiales, o por ejemplo también los tatuajes que se hacen las chicas, por ejemplo, para tatuarse la rayita del ojo, las cejas. El microblad y todo eso. Exactamente, ¿no? Que también ese es otro tipo de, claro, digo, es el mismo procedimiento, ¿no? Pero pues es otro tipo de tatuajes, o sea, no es, no hay un body paint como tal, ¿no? O sea, es únicamente recalcar rasgos, etcétera, ¿no? Incluso yo he sabido de chavas que se tatúan para estar siempre maquilladas, ¿no? Ahora, las consecuencias que trae un tatuaje mal realizado o mal hecho, o un piercing, o si no te lo cuidas, las infecciones, para empezar, la infección. La infección, sí, que hay que cuidarse. De hecho, a partir de que te realizas el tatuaje, pues hay que observar ciertos cuidados, lo mismo que con el piercing, ¿no? O sea, no, este... Que les hacen que no coman carne de puesco, que se laven... Exactamente, no es por el talzón. Se tallen bien con un jaboné, otro, y una pomada especial, mantenerlo, este... Cubierto. Cubierto. Exactamente. Yo he visto y he sabido de casos que hasta llegan les salen. Ah, sí, sí, sí. Horrible. No, y también es lo importante de cuando, bueno, uno decía hacerse un tatuaje, bueno, pues acudir con un profesional, porque les va a platicar una historia de miedo y terror que le pasó a una amiga acompañada del trabajo, que se hizo un tatuaje precisamente de unas alas en la espalda, y resulta que, o sea, yo no sé cómo lo hicieron, pero le cargaron más de la cuerda a la aguja, entonces a los dos días el tatuaje era una costra. O sea, entonces, este, le perforó la espalda, entonces, este, hubo que esperar a que se le cayera la costra, este, y bueno, le quedó así como en tercera dimensión, le quedó muy feo, ¿no? O sea, realmente, sus alas sí se vean como muy reales, pero parecía como si lo hubieran quemado, ¿no? Entonces, digo, sí hay que tener cuidado de acudir con un profesional que sepa hacer. Que todo esté muy estirilizado, limpio, las agujas, que te cambien de agujas, las tintas nuevas, este, las herramientas. Por ejemplo, yo, este, aquí en el centro, este, el Mike, tiene muy, muy padre su estudio de tatuaje, y todo muy higiénico, yo he ido con, bueno, no he ido a hacerme ningún tatuaje, pero he ido con amigos, y sí, todo lo tiene impecable, la verdad. Perfecto. Si es que está, digo, está padre porque sí es. Sus tapabocas, sus guantes, sus camitas así, muy padre, muy limpio, todo. Entonces, sí, una muy buena opción. Claro, porque más allá del trabajo estético, o sea. En cambio, por ejemplo, también conozco chavos que hacen, este, sus trabajos en sus casas, y pues ahí como que. Sí, no, pues, o sea, el que ahí, este. Ahí como que. En el patio de la casa lo están haciendo, ¿no? Y aparte, por ejemplo, tienes que tener un permiso de Secretaría de Salud. Ah, también, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Un permiso para realizar. No nada más hacerlos por hacerlos, no. Sí, no, porque bueno, solo, no, pues, conlleva muchas cosas, incluso, pues, hasta, hasta infecciones, o infecciones en la piel, o, este. Transmisión de enfermedades, no sé, la dermatitis, este, no sé, digo, hay muchísimas, muchas cosas. Yo se pedí a una chava que le dio, este, ¿cómo se llama? Ay, que se le caía la piel, este. ¿Como lepra? Como lepra. Se le, la piel se le desprendió. Lleva el tejido y, pues, ya en el tejido, pues, ya es irreparable el daño y, pues, le tuvieron que injertar un pedazo de piel. Entonces, pues, sí son muy bonitos, muy estéticos, muy chidos y todo, pero, este, yo había sabido que un buen tatuaje te cuesta arriba de 500, 600 pesos. Sí, es caro, ¿no? Es caro, pero de calidad. Exactamente, ¿no? Que estás pagando por, por un buen servicio. Un buen servicio. Un buen producto que van a hacer en tu piel, porque lo uso lo mismo, un tatuaje es para siempre. Y, este, tu cuerpo para siempre. Y, oye, este, ¿se puede donar sangre? No, ya no, ¿verdad? Dicen que no. Dicen que no, ¿verdad? Pues, sí, digo, quién sabe, tal vez hay N cantidad de mitos al respecto, como lo vemos ahorita en la entrevista, o sea, lo que hacemos de que mucha gente ve a alguien tatuado y dice, ay, mira, pues, este es, este, eh, un malandro, este es un, este, bandillero, este es un ladrón, o sea, pues, no, es una parte de una decoración, ¿no? O sea, una decoración en el cuerpo, exactamente, darte ese gusto, como dices, algo. Yo me quiero hacer, fíjate, yo me quería hacer así, un liguerito por aquí. Ah, qué padre. Pero estoy pensando, quiero ver, quiero ver, un liguerito así, como muy coquetón, ajá. Ah, pues, estaría padre. A ver qué onda, a ver qué pasa. Me gustaría, me gusta, me gusta la idea. O sea, no, estaría padre, de verdad, o sea, sería bonito, pero, por lo mismo que tiene que ser una simbología, tiene que tener un significado, una simbología muy importante para, para uno, porque, por lo mismo, es un tatuaje que es para siempre. Por ejemplo, Yara, los que, los que tiene, bueno, pues, tiene, eh, tiene un significado muy importante de una etapa que ella tuvo en su vida, este. El de, el de, los de David también, David los que tiene en su, en su tobillo, pues, también tiene, tiene un significado muy importante para él. El de, los de, entonces, Eric, no le he preguntado, yo tengo curiosidad. Eric está ahí muy padre aquí en el brazo. Sí, trae uno padrísimo, está padrísimo. A ver, Eric, mándanos, este, la descripción de tu, de tu tatuaje. Por ejemplo, Fabián, nuestro amigo Fabián, que le mandó mucho gusto también a Fabiú. Él también trae aquí, este, en el, en el pecho un tatuaje también, también muy bonito. Que creo que, que de hecho es ir como el tuyo, que el tiempo de Dios es perfecto. También, entonces, digo, también tiene una, una, un significado muy importante para, para él. Entonces, digo, pues, es, es eso, ¿no? Como que encontrar algo que, que sea importante en tu vida, porque pues lo vas a traer por siempre, ¿no? O sea, es un deleble. Digo, a diferencia de un piercing, porque un piercing, bueno, te lo puedes quitar y, pues, después cicatriza, no sé, ¿no? Y ya. Sí. Bueno. Pero tu tatuaje es, ya. Sí. Verdura. Es para, es para toda la vida, ¿no? Y que también hay cosas exóticas. A ver, Antonio, ¿a ti qué te gustaría tatuarte? Dinos. Cuéntanos. Dice que, este, que todavía no sabe. No sabe, todavía no sabe. Sí sabe. No sabe, Antonio, todavía no sabe. Vamos a dejárselo de tarea. Y fíjate, también hay una cosa muy chistosa también en esta cuestión de los piercing. Hay gente que los utiliza para, para cuestiones sexuales, por ejemplo. Fíjate que, sí. Sí, sí. También eso es muy importante. Yo conozco a un muchacho que tira ya uno en su cosa. Sí. Y también, este, sí, los que te pintan los ojos con tinta. Ah, sí. O que contamos el rato de los que te puedes pintar. El delineado. El delineado, exactamente. Sí, y de hecho yo también conocí una chava que traía uno la lengua. Y ella decía que se lo había puesto porque a su pareja le excitaba mucho al momento de hacerle sexo oral, que trajera un... Pero pues imagínate, por ejemplo, cuando se hace la erección y ya con eso, o sea... Pues sí. O también, digo, hay chavos que se ponen en la vagina también, o sea, que se ponen como, como, este, como argollas, ¿no? También. Que están, que ya están medio, medio, locochón, digo. Y aparte de ser doloroso, digo, pues si una parte acá visible... Por ejemplo, en esas partes íntimas hay dolor muchísimo. No, pues imagínate. En los pezones, en aquellito y así, pues no. Sí, o sea, pero pues, o sea, dicen, bueno, dicen las malas lenguas que, bueno, que sí, o sea, por ejemplo, que produce más placer sexual. Más testosterona en los hombres. Exactamente, exactamente. Y que, bueno, pues, será cierto, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Pero me amable. Como que se excitan más. Que se excitan más, ¿no? Los masoquistas, yo pienso que, imagínate. O, por ejemplo, ahorita, también que se ha muy llamado ahorita a los tatuajes, porque ahorita se está convirtiendo en una moda también, porque la gente que tiene tatuajes es como muy sexy y la gente, o sea, digo, tiene mucho pegue, ¿no? A mí, por ejemplo, o sea, todos los mamados que veo en el gimnasio, casi todos tienen tatuajes y pues sí. Hay unos que se ven muy bien, o sea, se ven chidos y otros pues no. Pues bueno, sabemos que no a todo el mundo le queda. Y a las chavas también hay unos que sí. Sí, es que les queda bien, que sí va con su estilo, con su imagen, con su look, pero pues hay otros que pues no más, no más no. Pero bueno, pues este, de verdad, este, muy interesante este tema, muy padre, esta entrevista nos encantó, gracias nuevamente a David Alvarado por, por conocer esta entrevista a David Arce, gracias David Amor por mandarnos esta, esta súper entrevista. Y este, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa. ¿De aquí a dónde nos vamos a ir? Pues no sé, a ver a dónde nos, donde. ¿A dónde nos van a invitar? Donde nos inviten o donde el destino nos, no sé. Ahorita nos vamos a ir. Ya ves Alex, ¿para qué no vienes a Guanajuato? Sí, y de ahí anda en León, pues bueno, de frente a San León, pues ni nada. Este, pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por haberse acompañado, gracias por seguirnos a través de redes sociales, mil gracias. Este, la próxima semana pues estamos ya preparando otro programa, muy padre, así que bueno, esperamos que nos acompañe nuevamente. Ya para la próxima semana de Semana Santa, ya. Semana Santa, ya. Vacaciones. Vacaciones. Pues ya de hecho, oye, Guanajuato, a partir de hoy son vacaciones, así que bueno, pues va a estar padre. Así que bueno, la próxima semana tenemos una cita nuevamente, 23 horas, aquí en TV Libertad Canal 26, y agradecer por supuesto, pues a Yara, a David, a Vero, a Eric, y por supuesto agradecer aquí el equipo de TV Libertad, a Antonio Quintero, Antonio, muchísimas gracias. Nuestro realizador, muchas gracias. A Jorge Medrano, muchas gracias. A Magui. A Magui también, muchas gracias. Y por supuesto, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Y nos vemos el próximo jueves, 23 horas, TV Libertad Canal 26, aquí en La Cama, donde todo sucede. Adiós. Nos vemos, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!